El tigre se cae muerto. Si ese tipo no me llama, se cae muerto. Si, si. Salud, mi hermano Marcel Quillo. Se lo foco backstage. Yo los quiero duro. Dale tu Instagram y tu bailes. La gente vende para allá. O Marcel Quillo es tu. O Marcel Quillo es tu. O Marcel Quillo es tu. U.S.A. Athletics. Santiago del Caballero. Esperando un chiste crema. Cenizo. Si me tiran una foto cenizo. Esperan un chiste crema para poder salir. Oye la compleja que tienen ustedes ya. Que no nos vamos a tirar una foto ya. Y que como salga. Soy tiktoker. Santiago Alofoque Matias. Vemos con el pelo rosado. Hoy es el último día de grabación del año. Que viene con que? El pelo rosado. Y un piercing ahí ya. Ya con tiktok. Ya a fuego tiktok. Si. Y la buena dique. Comparte colaboraciones con Ronnie. Ya tu sabes. No no cenizo. No piensen eso. No. 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 Pero ya están pasando. Mírame un segundo plano. Que número es este? Hay uno de esos que se llama. Es el Joel André. Hay uno de esos que se llama True OG. La gente lo puede buscar en Instagram. Pero que número es este? Ah el Joel André retro mira. USA Athletics. Que de eso hay uno que se llama. Le dicen True OG. Ajá. Que ese gusta mucho. Que ese es el blanco. Ya este es el niño preferido loco. Claro. Porque nunca DJ Topo. Cenizo. Topo está cenizo entero. Con esa brisa que ese tipo cogió para allá. Yo me imagino como estaba. Que brisa aquí mismo está cenizo. Deja que llegue ahorita. La tiza le dicen. Eh? Llegó la tiza. 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 El de Peluña. El de Peluña señores. Miren aquí. Uh. Ya yo estoy en radio medio. Encremado. Uh. Por ahorita con los pelos. Esos pelos. Yo soy un hombre. Yo no soy vaca bonita tampoco. Si no, pero esta peluche en verdad. Yo te voy a llevar para el palito de la tiza. Te quedaste ahí ya. Yo trabajo ahí que es diferente. Te voy a tener que ver. Yo mismo trabajo aquí en patronal. Lambón. Voy a llegar con por ciento de seguridad que tengo. Vamos. Creo que vas a llegar tú. Un bajo a mí. Con cinco morenitos asesinos que tengo. Ey. 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 Le dí. Le dí. Te voy a decir. ¿Qué lo toques? ¿Qué lo toques? Coge lo pago. Pagalo entero. Pagalo entero. Pagalo entero. Pagalo entero. Pagalo entero. Pagalo entero. El que? No, el baile entero. El super entero. Sabroso por el boltero. ¿Y luego que se boltero en la letra teca? ¿Cómo es? Pues ya. Estirando por los. Lo de a bolo. Los tigueres. Los tigueres. Los tigueres. Se identifican. Pues lo digo. Cuando él cambia el sur. Que él arranque. Que él tire ese baile de flow cabrón. Pero a ver. Quiero llegar a la oficina. ¿Qué pasa? A un domingo. Gracias Katia. Mira Katia sigue ahí. Guay. Todo lo que vicio. Todo lo que vicio. Llega a tu oficina. Uno. De a los poques. De a los poques. Elvin. A ver. La campanita. Que usted tiene hambre. Porque usted no sale de bolvón. Como que usted tiene hambre. Ahí hasta le fía. No. Lo que hace no me trae. La corta. Rún. A ver. Ser beim underscrito. Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Pero, hey, ¿verdad? No hay caradores, Brian, para que hagamos un blooper con la cámara. Te voy a encontrar, ¿no? Ese es triste, tú vas dando un escarote que fue enfocada. Nada más se ve a la cámara cuando brinque para arriba. ¡Oh! Señor Pasha. ¿Estamos dando una piel en la culera? ¡Una culera! ¡Una culera! Oye, ella ha habido mudo cocodrilo. ¡Ey! Es un poco cocodrilo. ¡Présteme tu dedo para hacer! ¡Vamos así! ¡Ve, ve, ve! ¡No! ¡A ver, no me la van a aplicar! ¡Pero, eso es con segú, con paña de huellas! Yo que trabajo aquí no me quieren poner las huellas. Que le frete el dedo para hacer pipí. Son vainas raras. ¡Vamos! Voy a salir en defensa del mayor. Oye, Melvin. Oye, Victoria. Miami Arena. TFX. Concierto Al Alfa. En octubre. ¿Octubre, pues? Sí. Final de octubre. El día de los ensayos, en la tarde. Yo... Me encontré con unos jóvenes que contacté porque le iba a comprar unos... unos vainas. Los... Los... Los travis. Los bajitos. Los muchachos lo consiguieron en un precio razonable. Porque no sé si ustedes saben que hay bots. Que compran todo. Ajá. En Preventi, en vainas. Que Estados Unidos está trabajando con eso. Para evitar eso. Porque es competencia desleal. Ellos consiguen los tenis. ¿Y el precio que son? Esos tenis vales son 200 dólares y 250. Y te lo venden en 4 mil y 5 mil. Porque el... Todo el mundo acapara los... Los... Los tenis. Y yo no lo encuentro. A veces él no encuentra el site tuyo siquiera. Entonces resulta... Que los muchachos... Antes de entregarme los tenis. Que me lo vendieron en un precio razonable. Porque me pidieron una historia. Entramos StockX. Stock. Y PA! Le dimos verificación. Malabay. Uh. Check. Ready. Que los tenis son... Originales. Yo hago un video. Me acuerdo. Volado. No. Es un video. Es un videito. Me di en un par de páginas. Dije que... Este tejido no va ahí. Está muy bajito. Esto, esto, esto. Esto, esto, esto. Es como una cinta métrica. Con un nivel. El nivel de un saludo. Entonces yo le dije a Yerlin. Que es mío personal. Que lo amo. Saluda a Yerlin. Hay que traer a Yerlin. Hablar ese tema del mayor. Le digo a Yerlin. Dijo. Coño líder. Está en un medio raro ese hotel. Yo no lo tenía aquí en la oficina. Y él dijo. Oye. Yo tengo... Yo no tenía la meiva cuando se dijo. Yo tengo un Lambo ahí parqueado. Esos tienen pizanes en ese Lambo. Y son originales ya. Cuando hacen así, en esa alfombra, en ese Lambo. Se convierten en originales. Ya pasaron. Pasaron la prueba. Que de paso. Y ese Atleti me mandó eso. Ya se está convirtiendo en mi tenis preferido. Y yo el Lambo 3. Él es el 11. Y es el 3. Y es el mismo que te consiga el True G. Es el mismo que te consiga ese. Yo lo tengo ese. No. Es un 3 de esos. Pero es blanco con azul. Ah, pues yo lo tengo. Que no, compadre. Al diablo. No lo tienes, pues no lo has puesto. Yo lo tengo. Tú oye, no. Él tiene otro. ¿Qué más? Tiene los blanco con azul. El fono es el fron. ¿Qué es el fron? El fono es el fron. Un general de Bolivia. Y mira el hijo atrás. Y mira que llépe, llépe. Llépe, llépe, llépe. Llépe, llépe. Llépe, llépe. Llépe, llépe, llépe. Llépe, llépe. Llépe, llépe. Llépe, llépe. Entonces nosotros después de durar media hora contigo. Hablando. Y damos consejos, Pachá. Terminando yendo a una entrevista el otro día. No. Eso fue ese mismo día al Pache. Cuando Fernando habló. No, no. No fue el otro día, no. No fue el mismo día. No fue el mismo día. No, no. Tu vayas a creer que tu no estabas. No fue el mismo día. No, no. Para qué tú vayas a creer que tu no estabas. No, no, no. Para que tú vayas a creer que tu te equivocabas. Que no es como tú dices. No, no. Fue el mismo día. Fue el mismo día. Fue el mismo día. No, no, no. No, no. Fernando me tiró hoy, no. No, no. Pero abogues. Mmm, mmm, mmm. Con un huevo y tú te escribís, ya no, el Pachá no informa. Tú estás aconsejando al Pachá, ¿verdad? El Pachá es esto, mira, el comportamiento, tú tienes que bajar esto. No, 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 no. Fíjate eso con Bartó, ese Corbatín del 70. Va, yo estás así. Cuando tú ves el Corbatín del 70, mira. Sí, sí, sí. Es que lo va a hacer. Es que lo va a hacer. No, es que lo va a hacer. Va a hacer que cuando, mira, tú le estás diciendo algo que él no lo había analizado. Y tú, en final, le perdiste un bobeño, fue. No, no, fue Corbatín, fue Corbatín, la entrevista, fue todo eso. A Pachá hay que darle el récord líder de la persona que más aconsejado en el aire. ¿Sabes lo que él hizo? Él sabe que iba a ver la primera dama. Sí. Y hizo ese show el sábado. Claro. Para venir y que si lo mejor es que no te vayas, mi hijo. No, no, no. Para venir el lunes y que... No, Pachá. ¿Fuiste tú que me sacaste el residuo? Yo. Ahí la llamada que tú me viste. ¿Cómo es posible que tú te vas a retirar? Pues, por esa... No, por en ningún momento tú dijiste un video, me llamó fulano de tal, no me retiro. No te puso primero nada. El lunes te dijo, me voy a retirar también. Usted lo confirmó el lunes. Deja estar de la... Usted agarró. Sabía que ahora tú trabajábamos el lunes. Y vos no tienes sabor al chavo. Deja estar de la silla a ella. Párate de ahí. Qué vago, dale. Párate de ahí. 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 Cállate. Párate de ahí. Párate de ahí. Párate de ahí. Párate de ahí. Loco, loco, su tollo, ese vino fue un tollo, de verdad. Esperate, tú no viste el de la spa. Ah, mira que fue. ¿Él se fue? ¿Él se fue? Tú ves eso también. Ah, eso también. Es que si todo es eso, ¿qué esto no es? Esto es lo que tú quieras poner, ey. Recuerda que las oportunidades hay que tocar. No, no. No, no, no. Se dio, se dio. Se dio. A mí me mandó un video King Team y me dice, papi, dile a papi. Mira la pago esto. No, la pago ya. No, la pago ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aprovechala, porque esto es una gran oportunidad y hay que estar... Yo voy a seguir con esa reflexión. Sí, por esa reflexión que también es, man. Ay, perdóname. Yo voy a seguir con esa reflexión. Yo voy a seguir con la reflexión. Ya voy a seguir con la reflexión. Ah, perdóname. Dice ella y Jessica para ir con un TikTok, a favor. Dale, doctor. Esa es una reflexión. No, no. Estoy con un TikTok. Esto es una reflexión. 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 ¿Sabes qué le parezco? Lo que tú hacías. Mira lo que un TikTok, mira. Y que lo me digan, es que... Es el de enajo. Taca, la catán. Agua. Taca, la boca, la boca. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué soncito? ¿Eso se parece? ¿Eso se lo hacía? ¿A eso les parece? ¿Es verdad? ¡Mierda! ¡Le robó una idea! ¡Le robó una idea que más ropa! ¡Jajaja! 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 ¡Agradezco! Tienes que bailar el doctor ¡Tienes que hacer una que diga que lo tengo que vuelvo! ¡Que te toque! Pero, te anuncia la pantalla Marquito, por favor ¡Ronny, Ronny! ¡Ronny! Rony va duro como lo de hoy ¡Yo voy a hacerlo de aquí! Venga, te matito, para que lo escuche, que va a ser un desastre, te conozco. Oye, a lo mejor tú crees que tú le estás explicando y él te lo está oyendo. Dale a iniciar cuentas, dale, costó. ¿Ves? Lo cogió, lo cogió. ¿Para Chávez? Yo lo cojo. Vamá, vamá, vamá. Son 15 segundos. El número 1, ¿4? Dale. Vale, dale. Yo te voy a decir, ya. El número 1 se fue con 2 en el trotto eran 3 y él se lo levantó. Bueno, ¿vamos a ver? Pero las otras cosas... Dale, dale. Soy un triste coña, que perro. Quédate como... Eburgría el otro. ¡Conchale! Ok, mira. El número 1 se fue con 2 en el trotto eran 3. El cuarto es así. Música ¿sí? ahí en casa tenemos, no lo pones no lo pones, no lo pones, no lo pones ¿cuántos quieres sin caer? ¡Pono, es que eso es! ¡Ajá, jajito! ¡Joder, bueno! ¡Todo, todo! ¡Está bien, hombre!